Vamos pa'l mercado A ver que se cuece Que linda mañana Es día de mercado Y en el barrabal La gente canta Que fresco los decretazos Que fino el recorte de horarios Alcala y aprueba el melón Que regalaita la exposición Bueno, bonito y barato No hay niebre como mi gato Bueno, bonito y barato No hay niebre como mi gato Te vendo un lerele Con la pata verde Te vendo un lerele Con la pata verde En los congelados Me encontré los salarios En la mercería Corta y confesión de horario En la casa de peño La inversión social En la gente perdida Política medioambiental En el lerelele En el erdolario vi, a la guardia civil, en el erdolario vi, a la guardia, guardia, guardia civil Que fresco en los decretazos, que fino el recorte de horarios Acala y aprueba el melón, que regala y da la imposición Bueno, bonito y barato, no hay niebre como mi gato Bueno, bonito y barato, no hay niebre como mi gato Te vendo un lerele, con las patas verdes 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 En los congelados me encontré los salarios En la mercería corta y confesión de adario En la casa de empeño, la inversión social Los gestos perdidos, política medioambiental En el erdolario vi, a la guardia civil En el erdolario vi, a la guardia civil En los congelados me encontré los salarios En la mercería corta y confesión de adario En la casa de empeño, la inversión social Los gestos perdidos, política medioambiental En el erdolario vi, a la guardia civil En el erdolario vi, a la guardia, guardia, guardia civil Bueno bonito y barato, maniebre como mi gato Te vendo un lerele, con las patas verdes 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 Te vendo, te vendo, te vendo Te vendo, te vendo, te vendo